¡Hey! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. ¿Cómo ven que al final de los créditos de Aves de Presa hay un último diálogo de Harley Quinn muy al estilo de la escena post-créditos de Deadpool? ¿Y o de verdad se la carroñaron al 100% a Deadpool o trataron de hacerle como una referencia, una burla, un homenaje? ¿Quién sabe? Bueno, la verdad es que Deadpool también se la pasa tirando referencias al universo de DC en sus películas, entonces no veo por qué Harley no podría hacer lo mismo. Muy bien, en este diálogo final Harley comenta, oigan, ¿siguen aquí? ¿Ya deberían estar en sus casas? Bueno, ya que están aquí les voy a contar algo súper secreto, ¿sabían que Batman? Y en ese momento el audio se corta y la proyección termina totalmente. Pero, hmm, ¿qué es lo que habrá querido decir Harley? ¿Qué es eso súper secreto? Obviamente está la posibilidad de que esto solo sea un chiste para tener algo al final de los créditos y no tenga mayor trascendencia, así que si eres de esos que cree esto, bueno, ya estuvo. Pero con el contexto actual que vive Batman sobre esto del cambio de actor, que ya no es Ben Affleck, que ahora es Robert Pattinson, bueno, nos hace creer que realmente el diálogo de Harley no es soincidencia. ¿Será que ya sabe algo? ¿Será que realmente el Batman al que se hace referencia en esta película ya sea el de Pattinson y no el de Affleck? Sí, esto se va a poner muy loco. Como ya comentamos en un video anterior, posiblemente Warner planeó el cameo de Flash en la crisis de la Rovers, para que más tarde esto fuera una escena de su película, la cual sabemos será una especie de Flashpoint. Así que no dudaría que Warner trata de retomar el tema de la crisis de la Rovers, para que no solo se quede en la serie, sino que también pase a las películas gracias a la película de Flash, la cual por cierto, se estaría estrenando un año exactamente después de la película del Batman de Pattinson. Es decir, que su personaje ya habría sido explorado en una película en solitario, que es lo que quiere su director Matt Reeves, y un año después tal vez ya esté listo para integrarse a las películas de DC gracias a la crisis, que podría retomarse en la película de Flash. Ojo, esto significaría que el Batman de Pattinson siempre ha sido el Batman de todas las películas del DCU, y así Warner no estaría eliminando más que actores que han interpretado a algún personaje, pero sin estar eliminando eventos de películas pasadas. Pues Harley a la mitad de la película menciona que fue arrestada por Batman, y jamás vemos a un Batman en esta película, así que realmente sí se trate del Batman de Pattinson, y ya no del de Affleck. Y claro, no se estarían eliminando eventos de las películas pasadas, pues esta está plagada de referencias a lo que ocurrió en el Escuadrón Suicida. Vemos un flashback de una escena que también pertenece a dicha película, vemos en una pared una foto del Capitán Boomerang, y Harley confirma que lo conoce o que lo recuerda, y cerca del final vemos la playera que Harley utilizó en toda la película, y ella menciona el valor sentimental que esta tiene. Así que los eventos del Escuadrón Suicida no han sido eliminados, pero tal vez esta película ya pertenezca al Flashpoint, o a la reestructuración de DC, y por eso no nos mostraron ni a un Batman ni a un Joker, porque estos ya serían diferentes a los que conocemos. Y esto se había explicado hasta la película de Flash en 2022. Y eso fue lo mejor que se me ocurrió para hacer un video, si te ha gustado por favor compártelo con tus amigos, déjale un suculento like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y dime qué te pareció Aves de Presa. Nos vemos en el siguiente video, bye.